Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de un nuevo juego, muy reciente ya, o yo que se de que día fue, pero de una compañía que todos conocemos, quizás el nombre no, pero si de un juego suyo, Slender, Parsec Productions, los mismos creadores de Slender, han creado este pequeño juego, Flash, se puede jugar, sin descargarlo, no hay necesidad de descargarlo, voy a dejarlo, la puerta, porque hay entrando un frio que pela, bueno, si, y es esto, se llama Where I Am, bueno, Where Am I, perdón, entonces, nos hacemos una pregunta, y es donde estamos, y ya me vamos a pasar por aquí, sin rumbo alguno, a donde llegaremos, quien sabe, y ahora lo descubriremos, no lo he jugado ni una sola vez, así que es nuevo, para mi, ahora se ve un poco más borroso, un poquito, no sé, eh, había una, bueno, vale, volvemos, Bueno, después, si no aparece nada, pues, vamos a hablar de algo, ¿cómo te llamas? Se está poniendo cadma borroso, mejor puta, bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Si puedo, no sé de qué hablar, pero sí que puedo pediros algo a vosotros, los suscriptores, o a quienes sea, quien esté viendo este vídeo, Muchas gracias por verlo, para empezar, y, así como, yo soy un ansias, no, oh, ¿me quedó algo? Ah, no, 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 vale, sigo, como yo soy un ansias, Quiero subir rápido, 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 en Youtube, pues ya que, ya que no hay nada de lo que hablar, voy a pediros que, si os gusta el canal, los vídeos y tal, en general, Se lo enseñéis a vuestros amigos, a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestras mascotas, da igual, Joder, es que no hay salida, epa, ¿qué coño? Se está poniendo cadma borroso, está empezando a... ¿qué coño fue eso? Bueno, bueno, y da luz, esto está acá, es más borroso, empiezo a tener la necesidad de forzar la vista aún más, oigo, voces en el casco, Izquierdo, bueno, a vuestros os parecerá que es el derecho, pero este es el izquierdo, el micro es el izquierdo, ¿Me he quedado otra vez agrapado? Ah, no, aquí hay, cae otro camino, así que a ver si... ¡Joder, ya es! Cad se está poniendo peor, empiezo a no ver nada, Venga, hombre, ¿para qué he vuelto, hombre? ¿para qué he vuelto? No hay nada aquí, es que he cambiado, joder, nada, Hay que volver, pues nada, volvemos Esto ya está empezando a ser una complicidad, ya no veo nada, es que ya no puedo, sigo la luz ¿Dónde hay luz? Aquí hay luz ¡Pues vamos a la luz! No hay más Luz Más luz A dónde llegaremos, ni desde dónde llegaremos Me está poniendo ahí arriba ¿Dónde estoy? El título del juego ¿Dónde estoy? Y repito, Parsec Productions La misma compañía que ha creado el juego original de Slendel La del bosque, eh, el del bosque Ya no veo nada Ya está, es que ya ni las paredes Si las paredes veían las linies, ya no las veo Al menos yo no sé vosotros ¿Dónde estoy? La luz, pero ya no veo nada más No hay salida Muy bien Nos hemos quedado atrapados Ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¡Aaah! ¡Su puta madre! ¡Coño! ¡Puño! ¡Uff! ¡Dios santo! ¡Puño! Created by Mark J. Hadley ¡Uff! ¡Dios santo! No he estado mal Es una experiencia Me recuerda a un cierto juego Pero bueno, da igual Os dejo el juego en la descripción Si queréis jugarlo Bueno, así que si os ha gustado el vídeo Lo de siempre, darle like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra